La mayoría de las vacunas contra la COVID-19 probadas y aprobadas requieren dos dosis para que proporcione un nivel de protección aceptable. Los estudios realizados por los creadores señalan que la respuesta inmune de la vacuna será altamente efectiva después de la segunda dosis, por eso es importante que las personas no olviden aplicársela. Además, al recibir la primera dosis y no volver para completar el calendario de vacunación, el individuo corre el riesgo de quedarse con una falsa sensación de seguridad, pensando equivocadamente que ya es inmune ante el coronavirus. Las recomendaciones, sin embargo, siguen siendo las mismas para quienes recibieron dos, una o ninguna dosis de la vacuna. Todos deben mantener la distancia física, usar mascarilla, lavarse las manos y asegurarse de que el aire se renueva en los interiores. Aún no está claro si quienes no se pusieron la segunda dosis tendrán que empezar de cero o podrán aplicarse la segunda en cualquier momento. Esto dependerá del tiempo que hayan dejado pasar desde que recibieron la primera dosis, aseguran los expertos.